Un accidente de tránsito registrado este domingo al costado sur de la rotonda de Huehuense, en Managua, dejó como saldo dos personas lesionadas. Se trata de la joven Brenda Inet Mendieta Dávila, de 23 años, quien perdió el control del vehículo que conducía, supuestamente, al quedarse dormida, impactando contra la base de un poste metálico de un rótulo publicitario. De pasajera venía su hermana Gabriela Inet Mendieta Dávila, de 21 años, quien también resultó lesionada. El vehículo venía para el lago, ¿verdad? La muchacha me estaba diciendo que yo, pues, le ayudé a ella, me estaba diciendo que se venía a vacunarse y que dice que se durmió, se durmió y pegó y chocó ahí en el poste, ¿verdad? Venía con dos, las dos son hermanas. El cuello, le afectó un poco el cuello. Tras la colisión, quedaron atrapadas en el automotor, siendo auxiliadas por técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja, Nicaragüense. Ambas resultaron con trauma cervical y de tórax. En condición estable, fueron remitidas al Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Con cámara de Francisco Espinosa, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.